Gerardo Barrios tomó posesión como presidente de El Salvador el 12 de febrero de 1860 En su honor se edificó un monumento situado en el centro de San Salvador Testigo y escenario de diversos momentos históricos Rodeado de edificios importantes y emblemáticos con más de 100 años de edificación Entre ellos, Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional El monumento fue creado por el escultor italiano Francisco Durini Ostenta tres placas de bajo relieve hechas de bronce Ilustrando las batallas más importantes de Gerardo Barrios Y el escudo nacional que data hasta 1912 La estatua encuestre del militar es dedicada a la memoria de uno de los íconos heroicos de nuestra tierra cuscatleca Plaza Cívica Capitán General Gerardo Barrios Gracias por ver el video